Es tan fácil cuando todo suena, me parece que esta es la plena No hay fricciones cuando todo rueda, sin esfuerzo hago que se mueva Dejo penas que se van rodando, no lo pienso porque voy silbando Nuevos planes que se van armando, a medida que voy improvisando I come from Brooklyn, but I'm reppin' for my planet though Them motherfucks are reppin' money and them chemicals Act like we don't see it, then we two are responsible And I'm tired of seeing birds and beaches covered in oil So I'll see you next time ται ¡Gracias!